Más allá de la capacidad de los pilotos, los autos tienen un ritmo muy, muy parejo, no aflojan, no se caen, y impresionante. Ángel, 186 kilómetros de promedio. Bueno, por eso te digo que el circuito me parece que no ayudó para lo que podía ser una excelente carrera, pero lo que entendemos de ver carrera, vemos que realmente tienen un trabajo de equipo técnico, más allá de la conducción de cada uno, está muy pareja la categoría, no se cayó ninguno. Es que me parece que tiene demasiada goma, la goma del auto, como decía Angelito, los autos tienen un ritmo infernal, todos, de principio a fin, y eso para el espectáculo yo creo que no es tan bueno, yo creo que el piloto debería tener que cuidar, tener que dosificar, como pasaba en otra época, en la época nuestra, que salíamos a fondo, los neumáticos no aguantaban, yo creo que el piloto debería dosificar para que las carreras se hagan un poco más interesantes. Estaba pensando exactamente, viniendo para el programa, lo que está diciendo Jojo, o pongan pastillas de freno o disco que los autos frenen menos, o que las gomas tengan alguna limitación, el tener que administrarla, porque lo que dije antes... Las gomas, ancha en la Fórmula 1, es para aguantar la tracción, el auto después dobla casa igual con una goma más fina, es más difícil para el piloto, por eso sería muy interesante que... Pero por eso destaque yo que la paridad de pilotos, conductivamente, más los ingenieros, los técnicos que están trabajando como locos, hay que tirarlo un poco para atrás, para que puedan empezar a ver que los autos son inestables, y las carreras empiecen a estar mucho mejor, o tienen que ir a lo que es el Stock Car, o el TC2000 con un push, tu paz del motor, para que tenga una variante, y que las carreras puedan ser entretenidas. Bueno, yo quiero la opinión de ustedes dos también, digo la mía, me anticipo, a mí me gustaría las gomas, ¿por qué? Porque van a mover más las... no, no iba a decir una cosa impropia, las manos, porque realmente así lo van a hacer. Gaby. Yo creo que sería una buena alternativa, porque al empezar a desgastarse la goma, les va a costar llevar el auto, son muy hábiles, y lo van a llevar perfectamente bien, pero al ir de costado, al tener ese tipo de dificultades, creo que habría más posibilidades de paso, ¿no? Y un punto más, antes que opine Yoyo, creo que están limitados también con la caja de dirección, muchachos, porque cuando desaceleraron que hay una cámara que agarra a alguno de los pilotos, se ve que viene con el volante en la mano, con una mano, cuando viene despacio, y que ya no quiere saber más nada de poner las dos manos, o sea, eso también hace al espectáculo la dirección hidráulica, ¿eh? Yo creo que si le sacan un poco de neumático, van a ser, o sea, la estrategia de carrera va a ser diferente, y cuando la estrategia de carrera hay que pensarla, porque el neumático, si vas a fondo toda la carrera no llega, se hace mucho más interesante, porque las estrategias son diferentes, algunos quieren escaparse, otros quieren guardar el neumático para el final, y eso sin duda, sin duda, le daría un sabor al espectáculo y un ingrediente muy lindo, ¿no? Gracias.